¿Cuándo ves a tu mejor amigo? ¿Amigo? ¡Bru! ¡Ay, amigo! ¡Bru! ¡Hermano! ¡Bru! ¡Bru! ¡No te vi, hermano! ¿Sí, bro? ¡Hermano! ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¿Quién tendrá mejores reflejos? Diosdado. ¡Oh! ¡Bru! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! Mariano. Soy un pariente. ¡Oh, güey! ¡Bru! 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 ¡Aleks! ¡Oh! 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 50 pesos al que logre este reto No hay mucho presupuesto ¡Vamos! ¡Es turno de Pato! ¡Dale, Pato! ¡Agárrala! Va, tú puedes, Koke ¡Agárrala! ¡Vamos, bro! ¡Tú puedes! ¡Dale, por los 50 pesos! Eres el elegido, Néstor ¡Vamos, vamos! ¡Ahí da la vuelta! ¡Bien! ¡Vamos, Dios nabo! ¡Y casi! Más o menos, más o menos Pero no te olianaste ¡No puedo creerlo! Me acaban de avisar que voy a hacer una videollamada con Eugenio Derbez ¡Estoy nervioso! Un arito de luz para verme bien y estoy listo Tranquilo, Mariano, tú puedes ¡Hola, Mariano! ¡Yo, De Eugenio! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Te gusto, vente! ¡Qué locura! ¡No puedo creer esto! Por fin conozco a mi hijo AdoptikTok Sí, ya moría de ganas de que fuera mi papá Mi papá real está triste Ya te doy el papel de papá Vi un TikTok donde le enseñas a alguien a hacer los mortales Lo vi, me dieron unas ganas de intentarlo Pero dije, no, no Sería un buen video, ¿eh? Puedo enseñarte a ser un mortal Me moriría de ganas O sea, es una locura Estoy hablando con Eugenio Derbez ¡Ay, Mariano, no, hombre! Estoy hablando con el burro de Shrek ¡Eso, de veritas, de veritas! Hoy es cumpleaños de mi novia Y le tengo una sorpresa La traje a este lugar súper bonito A acampar unas noches ¿Qué es este sin? También adornaron el depa Y dejaron un pastel de cumpleaños En la noche nos fuimos a relajar un rato al jacuzzi Y luego a ver una peli En este cuartito súper a gusto ¿Creen que sí le haya gustado la sorpresa? El otro día grabé un video para YouTube Pero aún me hace falta la miniatura El video trató de 24 horas molestando a Diosdado Así que tengo que pensar en algo que tenga que ver con el título Y después de un rato pensando se me ocurrió esto Estaremos en un ring Yo estaré aquí con unos guantes de box Y Diosdado estará ya todo golpeado Así que veamos cómo me queda Primero me tomé la foto boxeando Luego quemé y rompí esta playera Y le tomé la foto a Diosdado Ahora en Photoshop recorté a cada uno Y elegí la foto del ring También nos hice las cabezas más grandes Luego agregué sombra de hondado para que no estuviera flotando Le retoqué el pelo E iluminé el contorno para que se viera más real Y luego le agregué estas heridas en el cuerpo Y un moretón en el ojo Va quedando bastante bien Y ahora toca corregirme a mí Así que hice unos cuantos ajustes Pero algo me hacía falta Entonces se la llevé a mi novia para que la dejara bien padre Y voilà Giren el teléfono y así fue como quedó Ahora corran a ver el video porque está muy bueno Mi novia me dejó de hablar por hacer esta tontería Vean el video completo en mi canal Hicimos intentar este truco de TikTok Cuando me intentaron cargar mi dedo Estaba muy pesado Luego sin tocarse Tuvieron que poner sus manos en orden sobre mi cabeza Primero la derecha y luego la izquierda Después las quitaron en el mismo orden De arriba para abajo Intentaron levantarme otra vez Y eso fue lo que pasó Y eso fue lo que pasó Saki es una tarjetita que tiene frases en inglés Pero cuando la lees rápido parecen frases en español Entonces voy a opinar qué dicen ¿Listo? Sí Tiene 5 segundos La cámara ¡Pum! Saki está guapa Saki está guapa Saki está guapo ¡Lága más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bajo! ¡Bien! We love a cat 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 Tengo dos nalgas Tengo dos nalgas Tengo dos nalgas ¡Tengo dos nalgas! ¡Tengo dos nalgas! Tenemos esta máquina de toque El DJ que aguante más se va a llevar 200 pesos ¡Qué emoción! Ok, ahí va, dale ¿Listos? A ver ¡Pum! Ok, estamos en tres ¡Pum! ¡Pum! Ah, dale, dale ¡Ah, dale, dale! ¡Uuuu! 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 ¡Va! OK Vamos más rápido Más rápido ¡Más rápido! Más rápido Más rápido Apenas está en dos No, güey, ahora te va a dar un toque horrible Ok, ahí te va, ¿listo? Va, estamos en cero Ahí te va No, güey, no, ahorita te va a dar el toque Y ahorita te va a dar el toque ¡Chupa! ¡Te peor! ¡No, mi dedo! Calabazas de Halloween con mi novia ¿Alguien está ahí? ¡Hola! ¿Por qué no te vas a dar conmigo ahora? ¿Qué calabaza les gustó más? Intentando tres retos que ponga Diosdado ¡Primer reto! A ver, dale ¡Ah, está chido! ¡Se ve difícil, a ver si me sale! ¡Vamos, Mariano, tu pedes! ¡Salta! ¡Pega! ¡Oh, oh, bien, bien, bien! ¡Gira! ¡Resto número dos! ¡Cualquier defecto, dicen que eso es Photoshop ¡Cajaja! ¡Concentra! ¡Salta! ¡Choca y... ¡Uy! ¡Pum! ¡Salta! ¡Choca y... ¡Oh, bien! ¡Primero número tres! ¡Es que soy el número uno! ¡Ah, oí! ¡Tres! ¡Primero! ¡Oh, no, 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 no! ¡Bien! ¡Ahí está! El video se acaba cuando Alex adivine a mi personaje O sea, yo ¿Tu personaje es un chico? ¿Sí? ¿Tu personaje existió en la vida real? ¡Sí! ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? ¡Sí! ¿Es mexicano? ¡Sí! ¿Tu personaje es padre? ¡No! ¿Tu personaje tiene bigote o barba? ¡No! ¿Tu personaje tiene alguna relación con el mundo del deporte? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Tu personaje es un acróbata? ¡Sí! Supongo que estás pensando en Mariano Raza ¡Sí! Gente normal saliendo de la alberca Chimnasta saliendo de la alberca Joe saliendo de la alberca Voy a intentar cumplir tres retos que me ponga Diego Vamos a ver qué tal No estoy contigo, es lo más bello ¡Segundo reto! Dice que no tiene duende cuando estaré conmigo con los mapos ¡No! Niño, ¿cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenes, ¿sí? ¡Está muy difícil! Yo jamás te dije que sí, así que callé ya tú Una zeta contigo Sí, llámame y voy Iba felizmente corriendo cuando me encontré con este video La verdad se ve muy complicado, pero me propuse a lograrlo Mi mamá va a estar orgullosa de mí Primero necesitaba un palo, así que rápidamente fui corriendo a buscar una escoba a mi casa Primer paso completado, esto no me sirve Ahora me puse a practicar la primer parte Que es pasar el palo hacia adelante Eso estuvo muy fácil Y después la segunda parte Que es pasar el palo hacia atrás Muy fácil también Y ahora sí viene lo complicado Me subí al trampolín para entenderle bien al movimiento Y ahora sí me costó trabajo Era difícil coordinarme y tenía que hacer el movimiento demasiado rápido Pero después de unos cuantos intentos lo terminé logrando Así que es hora de intentarlo en el pasto Aquí ya se ponía mucho más complicado Tenía que hacer los movimientos aún más rápidos que en el trampolín Y a pesar de hacer tantos intentos, terminé fracasando Así que decidí cambiar el palo del lugar Y ahora sí salió mucho mejor ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí me salió! ¡Ay! Vean, terminó toda doblada la escoba de tanto golpe Es la una y media, no he desayunado y tengo hambre Así que me prepararé unos huevos Pero antes me encontré con este video En el que supuestamente esta persona encontró la forma definitiva Para romper los huevos de una forma perfecta Supuestamente solo hay que dejarlo caer desde arriba Y se va a romper sin dejar ni una cáscara Estoy seguro que esto va a salir mal Pero vamos a intentarlo Ok, pues aquí tengo el primer huevo Vamos a ver si funciona Va a salir mal, estoy seguro Vamos a hacer otra prueba Tal vez lo eché muy alto Lo voy a intentar echar más bajito ¡Sí! ¡Ay! Vean, se quedó todo estrellado Fue un fracaso total Ok, ¿quieren verme ahora a mí de mujer y que mis amigos me califiquen? Pues ahí les va A ver, yo no puedo salir fea Así que me puse este vestidito para verme bien bonita Así que vamos a ver qué tal ¿Están listos para esto? Me veo buena onda Me veo simpática Sí estoy linda, la verdad Yo me tomaría dos shots para besarme Pero vamos a ver los demás, ¿qué dicen? Eh, tres shots Ok, es mi turno y ay, Marianita, ¿eh? Yo creo que hasta gratis Qué bueno que no tomo Ok, vamos a ver Está bonita, la verdad sí está bonita Tiene un algo que no lo sé, no me encanta Lo voy a decir, seis shots Seis shots No tiene hijos, es solo una broma A ver, es la primera y última vez que voy a contestar este tipo de comentarios La verdad estoy harto que se pongan a suponer cosas Y a decir que no es verdad Cuando claramente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi bebé! ¡Aaah! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Aaah! ¡Sí! Yo igual exijo detrás de cámaras No creo tanto lo del sartén La compu y la placa No entiendo por qué no me creen Pero pues ahí desbas y cortes Primero el sartén Que es el complicado Tengo que buscar Ponerlo bien en el centro Para que gire Y ahí está ¡Uf! ¡Te digo que es difícil! Bueno, ahí está Siguiente La computadora Esta está más fácil Ok Ahí está girando Ya está girando Ya está girando Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ok Por último La placa de diamante De hecho está más fácil Ahí va girando Ahí va girando Gira, gira, gira Bueno Ahí está la prueba, ¿no? Mamá, mamá Dicen que si te enseño A ser un mortal Les van a dar Cuatro millones de likes ¿Y yo qué gano Con cuatro millones de likes? Pues nada No te voy a enseñar Te cobro Te vas a poner así Mamá Espera Una Dos Tres Ay, eso sí lo hago Dice que sí le sale Vamos a ver si le sale a la primera Pero voy a poner la cara Dos Tres No, pero No, mamá No me da total confianza Dos Tres Ahí va otro más difícil A ver qué tal ¡Muy bien! Efectivamente El video ya llegó a 800 mil likes Más de lo que pedimos Y obviamente Nos vamos a aventar No es mentira El problema Es que no es tan fácil Encontrar un helicóptero Que nos lleve al mar O algún lago O algo así Y nos deja aventarnos Pero si no me creen Vamos a preguntarle a Mau ¿Qué onda, Mau? Mira, aquí ya te estoy grabando A ver Cuéntanos ¿Por qué todavía no nos hemos aventado Del helicóptero Que la gente está impaciente? El último bueno Es que es un problema Con el permiso Para que una empresa Helicóptero Deje aventarnos Un helicóptero La segunda Que vemos Cerca Lejos de la playa Y la tercera Que es una Muy buena lana Muy caro Es todo un rollo Pero lo vamos a hacer Obviamente Un rollo Pero estamos en eso Confíen en nosotros Oiga, no va a estar enseñando Esquiar Cuando es general No se lo esperan Vean, vean Vean lo que le pasó El madrazo Esto se va a intentar yo Bueno Amárase los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música va a ver Porque avisé Que todo tiene Pero comprobar Si lo que está A la buena La mala Se va a volar Si es difícil Y fue grabando ¿Eh? Arreglo el físico Entonces la cicatriz Que tiene A ver, señora ¡Más! 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 Vamos a ver ¿Qué tanto se ha sobre la menstruación? Y si no Me tocan toques ¿Qué cantidad habitualmente de sangre cae en mililitros? Unos 10 ¡No! ¡No, esto es horrible! 40 a 80 ¿Cada cuánto ocurre el flujo menstrual? Ah, pues cada mes No, pero días, dime días en especial Ah, dura como 5 días ¡No! ¡No, es mi cosa! ¡No, es como 5! ¡Cuánto! 21 a 35 días ¿Cuál es un beneficio de la copa menstrual? Esta me la sé A ver, ¿se nota? Sí, 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 que la puedes limpiar y se puede reciclar, ¿no? ¡Ah, se me la tope! ¿Cada cuánto debe cambiarse un tomo? Cada... 6 horas ¡Casi! ¿Ustedes cuántas se supieron? Necesito ayuda Estaba jugando videojuegos Cuando de repente me pusieron una bolsa en la cabeza Y con cinta me amarraron las manos Yo estaba muy asustado Luego me arrastraron por el piso Hasta llegar al jardín Ahí me liberaron las manos Y por fin me pude quitar la bolsa ¿Qué? ¡Ay, mi amor! Te traje porque quería intentar este reto ¡Súper padre! Ok, vamos Bueno, primero nos pusimos a analizar el video Para entender cómo había que hacerle Y se ve fácil Pero sí tiene su chiste Para empezar hay que hacer unos santos medios extraños Yo supongo que para agarrar impulso Luego meteré mi brazo en su axila Y ella me tomará del hombro Y de alguna forma Lili va a dar toda una vuelta por encima de mí Pero bueno Después de tantas prácticas Por fin nos animamos a intentarlo Y no salió como pensé Accidentalmente Leí de una llave de luchador Y la taclé al piso Perdóname, mi amor Te juro que no fue a propósito Amigos, vine a esta mansión abandonada Y tuve 10 minutos para esconderme lo mejor posible Antes de que mis amigos empezaran a buscarme Cuando alguno me encuentre Tendrá que esconderse conmigo Sin que nadie lo vea ¿Quién creen que sea el último en encontrarme? Subí el video completo a mi canal Así que corran a averiguarlo Ah, por cierto No lo vean si son menores de 13 años Puede ser muy fuerte para ustedes Disfrutaba mi café en la mañana Cuando de repente escuché un ruido atrás Un plátano se había caído al piso Qué raro ¿De dónde se habrá caído esto? Entonces lo fui a llevar a la cocina Y cuando regresé No podía creerlo El plátano estaba otra vez ahí Qué raro Seguramente me equivoqué Y agarré el mango que estaba al lado Bueno, no importa Entonces me llevé el plátano a la cocina Y cuando regresé Ahí estaba de nuevo El plátano en el mismo lugar Alguien me está jugando una broma Así que decidí comerme el plátano Y sentarme a esperar Hasta que apareciera uno nuevo Y no me pienso mover Así que esperé por una hora Y nunca apareció el plátano Pero tenía mucho calor Entonces me quité la sudadera Y no puede ser El plátano estaba ahí Tengo una idea Escondí mi teléfono Y lo puse a grabar Para atrapar al responsable Nunca me esperé a encontrar esto en el video No es buena idea que siga aquí Y mejor me largo Vi un video que se supone Que si me voy Pongo en esta posición ¿Es así? Sí, ¿no? Luego Pato me carga A ver más ¡Eres pesado! Me va a atorar en un árbol Y según ya no me voy a poder bajar ¿Ahora estás? Sí, ya ¡Ah! Ya no sé cómo bajarme Si es cierto, Pato Ya vas y pesa Y ahí ya no se baja Pato, ya me cansé Me estoy cayendo, Pato Me estoy cayendo No, no manches Al parecer sí es real esto Esto horrible Vamos a ver quién salta más tanto Primer nivel Nivel no Hoy nos vamos a escapar Pa' delante Y sin mirar Esta vuelta va a pagar Tanto Nuevo Tanto con dos puestas Tanto fresco Huerto Que fresco Ya Si mirarán el reto No quiero No tengo algo Pero ahora no me voy a preocupar Lo que esto es lo que le can A mí me tengo Ay, estoy ya tardísimo Esto ya es un empate Este video no tiene fin Tiene este DH Ay, no he comido nada en todo el día Pero tengo que acabar de hacer esto Bueno, ya, voy rápido Uy, espera Primero tengo que hacer pipí Aguanta, aguanta ¿De dónde salió eso? No recuerdo haberlo puesto ahí Qué raro Bueno, no importa Tengo que seguir trabajando No entiendo ¿Por qué siempre dejo todo para el final? Ahora sí Ay, es cierto Aún no he comido nada Bueno, ahora sí Voy rápido Sin distracciones Directo a la cocina Las plantas En teoría debí haberla regado antes Tengo que dejar de posponer Hidrátense Poquito más Poquito más Eso, muy bien Bueno, mejor tarde que nunca Ahora sí Vamos por la comida Vamos a ver qué hay Uy, una marucha Perfecto Así no tengo que cocinar Así puedo ser más productivo Y seguir trabajando Bueno, a seguir trabajando Ay, solo quiero un poquito más ¿Y el tenedor? ¿Dónde dejé el tenedor? ¿O se me habrá caído al piso? ¿O debajo del tapete? Ay, no puede ser Mejor voy por otra Vamos, vamos Rápido por el tenedor Listo, ya lo tengo Ay, qué rico No, espera Maldita sea Tengo que hacer pipí Dicen que manzana con pepino Saba melón No le veo mucho sentido a eso Pero vamos a probarlo Ok, pues aquí ya lo tengo Entonces vamos a probarlo No puede ser Sí sabe a melón Bueno Sabe rico Yo creo que sabe como un 80% a melón Pero sí sabe rico Llegó el invierno Y con esto Los dolores de garganta Haz este reto Y descubre si estás listo Para esta temporada Baja un dedo Si piensas que alguna De estas afirmaciones Es correcta Los antibióticos Son necesarios Para curar el dolor De garganta Los antibióticos Son efectivos Contra los virus Que causan el dolor De garganta Los antibióticos Alivian el dolor De garganta Más rápido Si no tomas antibióticos No estás realmente Curado De un dolor De garganta Cuando te deja De doler la garganta Dejas de tomar El tratamiento Si bajaste Al menos un dedo No estás listo Para el invierno Podrías estar usando Antibióticos De forma incorrecta ¿Sabías que la resistencia Antimicrobiana Causada por el mal uso De antibióticos Podría ocasionar Más muertes Que el cáncer En 2050? Seguro cuando has tenido Dolor de garganta Lo primero que haces Es recurrir A los antibióticos Pero La mayoría De los dolores De garganta Son causados Por virus Donde los antibióticos Simplemente no funcionan Cuando te duele La garganta Recuerda El antibiótico No se toma En automático Yo por eso Prefiero tratar Los síntomas Del dolor De la garganta De forma responsable Competencia de fuerza Con mi mamá De la garganta De la garganta De la garganta Oh my god Yo vine acá Va nomás si puedes Va nomás abajo Tu puedes No te vas a decir No hago el pesado Que imposible Que imposible Que imposible Que imposible Ay mamá Vamos a ver Si no abre este circuito Ok María no se prepara Salta Agarra el super duper rodillo No girando Muy bien Muy bien Lo controla Después salta al drum Gira Cae Perfecto Casi tira la barra Pero no Se sube Ok Con cuidado Camina Camina Eso pasa el segundo Muy bien Muy bien Baja Ahora toca otra vez Los rodillos Se desliza Muy bien el primero Muy bien el segundo Y llega perfecto Eso Ahora vamos con la prueba Del parado de manos Se levanta Ok Control Control Eso Muy bien Avanza Avanza Casi lo logra Solo faltan los escalones Tiene que caer en el aro Muy bien Ahora se tiene que subir en pato Vamos Si se puede A los hombros Eso me llamo Ahora control de pato Pato entrenó toda la vida Para esto Pato puede Pato puede Pato llega Eso Un bloque Segundo bloque Explotando globos En cámara lenta No Rien de rien No Je ne regrette rien Ni le bien Qu'on m'a fait Ni le mal ¿Te dolió diosito? Eh, no Qué onda Seguramente no lo saben Pero mientras estoy aquí Grabando con ustedes Cinco cosas dentro del video Están cambiando Y ni siquiera lo notaron Ah, no me creen Repitan el video Y véanlo Oigan Estoy haciendo una competencia Con mi mejor amigo De a ver Quien aguanta mal La respiración Bajo el agua Y él ya lleva Más de diez minutos No sé cómo le hacen No sé cómo le hacen Tras de cámaras Porque muchos lo pidieron No Rien de rien No Je ne regrette rien Ni No se revienta, güey En el video pasado Intenté hacer un avioncito de papel Que no tiene forma de avión Pero que volaba súper padre Pero lamentablemente Fue un fracaso Voló horrible Y hasta se me terminó rompiendo Así que hoy Estaba muy triste y desilusionado Hasta que me encontré Con este video Es otro avioncito de papel Sin forma de avión Pero que vuela súper padre Así que decidí intentarlo Yo sé que este sí saldrá bien Para este avión Lo único que necesito Es una hoja Primero tengo que recortarla Y hacer un cuadrado Luego tengo que agarrar una esquina E irla doblando Varias veces a la mitad Hasta que quede de esta forma Perfecto Después Con un poco de pegamento Lo vamos a encajar aquí Y pegarlo de esta forma Ahora siguen las alas El papel que le sobró Lo van a cortar a la mitad Y con pegamento Lo van a pegar a la parte de arriba Y ahora sí Ya quedó Y por si acaso hice dos Porque ya saben que tengo pésima suerte Así que es hora de probarlo afuera Lo aventé unas cuantas veces Y voló bastante bien Pero tiene muy poco tiempo de caída Así que intentaré lanzarlo Desde allá arriba Estaba muy nervioso Lancé el primer avión Y voló súper bien El problema es que se fue chueco Y se terminó escondiendo Con el edificio Luego lancé el segundo avión Este era mi último intento Y voló increíble Duró muchísimo tiempo cayendo Y de lejos Parecía una abejita volando Estoy muy orgulloso de ti Nunca te olvidaré Subí este video Probando manzana con pepino Porque supuestamente Sabe a melón Y muchos me dijeron Que si probaba pepino Con azúcar Iba a saber a sandía No sé Pero tenemos que probarlo Bueno pues Aquí tengo mis pepinos Con azúcar Entonces A ver Vamos a probar este A ver Necesito probar otro Oigan Puedes aparecer Esto es verdadero Si sabe a sandía Así fue Como logré hacer este efecto Primero Tenía que grabar La primer parte Que consistía En lanzar el desodorante A la cámara Y luego salir corriendo Solo que le di justo Al tripié Y tuve que volver a repetirlo Así que volví a repetirlo Lancé el desodorante Y salí corriendo Y luego grabé La segunda parte Que consistía En entrar corriendo Y hacer como si Cachara el desodorante Para que luego Mi novia Me pasara el desodorante Y volviera a repetir El mismo movimiento Y ya por último Amarré unilo Al desodorante Y lo grabé Dando vueltas Usando esta pantalla verde Pero luego me di cuenta Que como el desodorante Tiene amarillo A la hora de quitar La pantalla verde El amarillo Cambiaba a naranja Así que tuve que volver A grabarlo Pero ahora con una pantalla azul Y después de varias horas De edición So my best friends And I decided To do the pumpkin challenge Olvidas que tienes una novia chiquita Vamos a hacer una competencia A ver quien llega primero al ponte Y logra subir hasta arriba Una De ele Dele 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 Escalen Vamos El pato se está llevando La delantera por el momento El pato lo está logrando Mariano no puede hacer nada Lo intenta Mariano está empezando A tomar ventaja Mariano está empezando A tomar la ventaja Ok ya se le ven los pies A Mariano El pato se está muriendo El pato se está muriendo Pero Mariano lo está logrando Pero Mariano lo va a lograr Está súper emocionado Mariano Oh Mariano Venga Venga Solo le falta coronarse, solo le falta coronarse ¡Y lo logra! ¡No puedo! ¡Buenísima! La llenó el popó de pájaro aquí, ¡horrible! Story time de la vez que me escalabré de la forma más tonta posible Hace tres años me fui a vivir solo por primera vez Aunque no estaba realmente solo Ahí vivían el señor y la señora Smith Los dueños de la casa Un día estaba en la casa chateando y mandando fotos tontas con unos amigos Cuando tuve la grandiosa idea de ponerme completamente rojo y mandar una foto De repente desperté en el piso todo mareado y sacado de onda Entonces volteé al piso y vi que había un charcote de sangre Y ahí me di cuenta que me había desmayado Al apretarse me subió toda la sangre a la cabeza y perdí la conciencia No sabía qué hacer y no había nadie en la casa más que los señores Smith Así que me levanté y con toda la cabeza sangrando les fui a tocar Y les conté lo que había pasado Así que inmediatamente me llevaron al hospital y me tuvieron que poner cinco puntadas Así que no se pongan rojos porque se podrían desmayar Les voy a enseñar a hacer este efecto En su celular súper fácil Primero necesitarán una prenda de color verde O cualquier otro Pero es más fácil cambiar el verde de color Y luego grabarse haciendo lo que ustedes quieran Pero que haya buena iluminación Ahora van a abrir CapCot en su celular e importar el video Ahora van a buscar la parte donde quieran poner el efecto Y en la barra de abajo le van a picar donde dice efecto Luego le pican al icono de la cara Y buscan este efecto de aquí Y lo acomodan donde quieran que empiece Ahora se van a poner al inicio del efecto Presionan el video Y le pican a este rombo de aquí Después le van a adelantar un poquito al video Y le pican de nuevo al rombo Ya casi acabamos Ahora se posicionan en el primer rombo Y en la barra de abajo buscan ajustes Ahí se van a HSL Y van a ajustar el color como ustedes quieran Luego se van al segundo rombo Y le van a cambiar el color a otro Y así de fácil es como logré conseguir este efecto Carrera a ver quién logra hacer herida Y regreso más rápido ¡Vamos! 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 ¡Venga! Supongo que ya todos han visto este pasito Super cool pero también super difícil Pues el otro día vi que a Diosdado le salió Y eso no me gustó nada No puedo permitir que a él le salga y a mí no Así que me puse mi ropa de baile E inmediatamente me fui para afuera y me puse a practicar Se ve fácil pero está muy confuso ¿Será por mis escasas habilidades de baile? Nah, no lo creo Entonces me puse a analizar el baile Y estuve practique y practique por un muy buen rato Y me di cuenta que consiste en levantar y patear Deslizar y cambiar de pierna Patear pero ahora cruzado Y volver a deslizar cambiando de pierna Y hacerlo así consecutivamente Y después de mucho tiempo practicando el Slickback Este fue el resultado Denle like si quieren que les haga un tutorial Una, dos, tres Vas, corre, corre, corre Cumplimos el sueño de aventarnos del columpio más grande de México Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Cuando rezando Estábamos muy nerviosos ¿Se animarían a aventarse? Oigan, chequen esto Ah, ¿qué tal, eh? Ahora vamos a elegir el coche Ah, ese me gusta Dicen que solo dos de cada diez personas logran hacer esto Primero con una mano Ahora con las dos Necesitas mucha coordinación Tenemos esta cartulina que dice que por cada peso que nos den vamos a hacer una acrobacia Entonces vamos a salir a la calle a ver cuánto dinero logramos recolectar Bueno, pues al final llegó el polio a regañarnos porque no se pueden hacer mortales en una vía pública Pero conseguimos unos veinte pesos Voy a intentar en este tapetito hacer un mortal atrás Un mortal al frente y un mortal de lado siempre cayendo arriba de esto Vean que está bien chiquito Entonces va primero mortal atrás El otro día subí este video echándome un clavado Pero lo que no saben es que cuando caí la GoPro se rompió Se fue hasta abajo y unos buses la rescataron Vean lo que grabó Va a ir pedido No traigo El mejor tiro que verán hoy Y ya me dijo Y yo me enojé Espera, ese güey anda de chismoso ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije, no me parece Estás pasándote Pero qué idiota Pues el día de hoy Mau me va a enseñar a esquiar el agua sin tabla Caspias Me va a estar bien difícil esto Pero vamos a ver si me sale Pues sí Bueno, a ver, pues ya me voy a subir Estoy nervioso Y está bien fácil Solamente pones los pies en el agua Y empiezas a esquiar Relájate, papi ¿Qué te pasa? La señora me dijo que los dos se fue en la puta ruma Y yo que tiré en un parque En la noche de la cabina original Ok, segundo intento Estoy aquí en la plaza y voy a hacer un mortal atrás a caer de cara en frente de la gente a ver cómo reírse Relacionar mientras ellos me graban secretamente Ay, vean si me dolió Ya estoy todo rojo Se me quedó marcado aquí Hace unos días se me ocurrió una gran idea Hacerle una broma a mis amigos Así que adorné el depa Y pedí un traje inflable de Santa Claus que apenas hoy me llegó Vean, está súper cool Y la idea es que mi novia se va a meter y se hará pasar por un adorno Y yo invitaría a mis amigos para que vean cómo adorné el depa Y una vez que estén aquí viendo las decoraciones Lili los va a sustar de repente Si quieren ver sus reacciones, vayan a mi canal Quedó súper cool Hoy voy a salir con mis amigos y voy a regresar tarde Ay, no, más actitud Ok, va Hoy voy a salir con mis amigos y voy a regresar a la hora que yo quiera Ay, no, 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 otra vez con decisión Va Hoy voy a salir con mis amigos y voy a regresar a la hora que yo quiera Y no me importa lo que pienses Ok, ok, esa es la buena Hola, mi amorcito, ¿estás ocupada? Oye, es que te quiero hacer una pregunta ¿Qué pasó? Pero solo si quieres, ¿eh? A ver, dime Es que fíjate que justo hoy unos amigos me invitaron Vamos a salir Ok, mi amor, perdóname No puedo creerlo Tengo la placa de plata Y también la dorada ¿Pero cuál falta? Correcto Falta la hermosísima Placa de diamante La placa de plata te la dan al conseguir 100.000 suscriptores Y la dorada te la dan al conseguir un millón Pero la de diamante Y esa ya está más complicada Porque te la dan hasta llegar a los 10 millones ¡Qué locura! Pero me enorgullece decirles que ya llegamos a los 9 millones en YouTube Y estamos muy cerca de poder conseguir la hermosísima ¡Ploca de diamante! Así que sí se puede, pronto vamos a llegar Y muchísimas gracias Esto no sería posible sin ustedes ¿Cuál es el edificio más grande del mundo? ¡El Burkhalifa! Libro más vendido de la historia La Biblia ¿Sí? ¡Ay, no! Nombre de nuestra galaxia Vía Láctea ¿Quién fue la última reina de Egipto? Clopatra ¿Quién descubrió América? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ah, qué onda? Les voy a enseñar 5 ejercicios que pueden hacer en su casa Con un banco Primer ejercicio Van a hacer desplantes Apoyan el pie en el banco Y se levantan haciendo un pequeño salto al final Segundo ejercicio Para pecho Van a apoyar las manos en los bancos Y van a hacer lagartijas Tercer ejercicio Lagartijas con las piernas apoyadas en el banco Cuarto ejercicio Para abdomen Se apoyan en los bancos Levantan las piernas Y de 10 a 15 segundos Y por último Para tríceps Se apoyan en los bancos Se van a bajar Y subir Bajar Y subir Tenle con pura garra ¡Ey! ¿Qué onda? Les voy a enseñar a hacer un loop perfecto Solo ponen acá Y listo Fácil Están impresionadas su crush Con este truco súper cool Pues es muy sencillo Necesitan un paraguas de esos que se abren solos Y una cinta Primero van a pegar la cinta Alrededor del botón De esta forma El paraguas ya no se va a trabar Luego lo van a doblar Y lo van a agarrar de las puntas De esta forma Y finalmente Lo van a lanzar a 45 grados Y después de muchas prácticas E intentos Por culpa del viento Les debería salir algo así Voy a intentar aventarme Desde el segundo piso Hasta el puff Con los ojos tapados Pues ya estoy listo Ay, estoy nervioso Va Una Dos Tres ¡Fuuu! Vi un video Que si te acostabas En esta parte de escaleras Ibas a empezar a dar vueltas Entonces lo voy a intentar Vine con mi papá A un lugar para esquiar en agua Allá se empieza Y con estos cables Te van a ir jalando Con una cuerda Y ahí vas dando vueltas Yo ya había venido una vez Entonces ya les sé más o menos Pero mi papá no Me dice que está nervioso ¿Cómo te sientes, Luis? Me siento un poco nervioso Quería empezar sentado Pero eso está muy chafa Entonces le dije que no Que empezara parado Para que estuviera más culo Ahí va ¡Vamos! ¡Ay, pues! Ah, mira Ya lo logró en ese Bueno Ya es mi turno A ver si no me caigo Y quedo como tonto Mira el primer intento Ay ¿Y se vio pro? Vamos a hacer una locura Estamos en este cenote Y vamos a intentar Un backflip al mismo tiempo Mientras lo grabo A ver si no me mato Dos Tres ¡Arriculaula! 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 Yo el dado Patricio Y yo Somos los tres Unos tremendos saltarines Así que vamos a averiguar ¿Quién de los tres Salta más alto? Empezó Diosdado Con una altura bastante fuerte Medió un total de casi 10 centímetros Y sin ningún problema Logró saltarla Pero Pato Con una altura de 50 centímetros Logró superarla Y luego yo Con un total de 60 centímetros Logré colocarme la delantera Pero esto no se va a quedar así Diosdado encontró este árbol Que me dio 83 centímetros Y vean con qué facilidad Logró saltarla Pareciera que es su hábitat natural Pato buscó Y encontró este árbol Difícil de saltar Esto ya medía un metro diez Y nuevamente logró llegar arriba Y obviamente yo no me iba a quedar atrás Encontré este tronco Que me dio un metro veinticuatro Me costó trabajo Pero igual logré superarlo Esto ya se ponía complicado Diosdado encontró uno Que me dio un metro cuarenta Tuvo algo de impulso Y nuevamente estaba en su hábitat natural Pero lamentablemente No, ya, ese fue mi límite Así que ya solo quedábamos Pato y yo Pero esto se verá En la segunda parte Tutorial para hacer una foto Bien locochona como esta Primer paso Con la cámara fija Van a tomarse una foto Y van a poner el brazo Como si estuvieran agarrando la cabeza Segundo paso Van a agarrarse la cabeza Y poner el brazo En la misma posición Que en la otra foto Tercer paso Van a tomar una foto Únicamente de la playera Porque de ahí van a sacar La parte de atrás Donde está la etiqueta Y luego en Photoshop Unen las fotos Borran la cabeza Y le ponen el pedazo De atrás de la playera Para que dé el efecto Y ya está Voy a ver que tan bajo Puedo hacer este ejercicio Nivel 1 Fácil Nivel 2 Fácil también No manches Ya me da miedo Ok, ok Yo creo que este ya va a ser El último nivel No, no manches Mi pulsera se partió Vean eso O sea, aquí ya ni siquiera Quepo Ya no me puedo coloquiar Ya tengo mucho miedo Es el video Ya, ya no pierdo Hace otro nivel Vamos a ver Quien de los tres Está más fuerte Venga Let's go Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién creen que se caiga primero? ¿Quién creen que se caiga primero? ¡Guy! ¡Está altísimo! ¡Guy! ¡Ya me cansé! ¡Estoy incomodísimo! ¡Yo caí! ¡Ya no puedo! ¡Ay, tuve un poco! ¡Ya estoy cayendo! ¡Suéltate! ¡No! ¡Suéltate! ¡Aaah! 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 ¡Para! ¡No va! ¡Yo tengo hormiga! ¡Hormiga donde me está subiendo! ¡Yo me voy a caer! ¡Aaah! ¡Ya me! ¡Gane! ¿Qué? Fue demasiado, casi me rompo el dedo ¿Qué más debería intentar girar? Ahí les van tres detalles bonitos Que le pueden hacer a su novia para tenerla bien enamorada Número uno A las mujeres les encantan los pequeños detalles Así que la próxima vez que estén caminando por la calle Nada te cuesta detenerte Arrancar una pequeña flor y dárselo Vas a ver su cara de felicidad Número dos La próxima vez que estén separados es espontáneo Sin avisarle nada, pide un Uber y ve a visitarla de sorpresa Se va a poner bien feliz al verte Y número tres Envíale algo de comer Métete a Uber Eats y pídele su comida favorita O algún postre o bebida que le guste Y lo bueno es que con la membresía de Uber One Los envíos son totalmente gratis Además de que te da un montón de beneficios extra Como descuentos y promociones tanto en comida como en viajes Pero bueno, eso es todo y nos vemos Esto me dio un poco raro Pero queremos ver cómo son nuestras caras Cuando estornudamos en cámara lenta Va primero Paulino ¿Quién tiene su técnica para estornudar? ¿Qué asco? Mi técnica es meter un papel así hasta el fondo de la nariz Yo normalmente me tuerzo la nariz y estornudo Pero ahorita no funciona Entonces vamos a ver Vamos a hacer un pimientazo No puedo Ya me, ya me he mentido Calificando acrobación de mi papá Vamos Primero, mortal al 13 Vamos Luis, tú puedes Muy bien Segundo, salida de la baja Vamos, tú puedes Muy bien Viertero, redondilla, mortal Dale Luis, con todo Ay Luis Estás bien Estás bien A la madre Patricio y yo estábamos felizmente platicando Cuando nos acordamos de este video súper cool Esta mujer se lanza y da toda una vuelta a través del otro Lanzamos una moneda para ver qué le iba a intentar primero Y yo gané Así que primero nos pusimos a analizar el video para ver cómo teníamos que hacerle Y luego nos pusimos a practicarlo Y ahora sí, estábamos listos En el video se veía algo difícil, pero la verdad estaba imposible Mucho más difícil de lo que pensaba Estuvimos haciendo un montón de intentos, pero todos fueron un desastre No lograba dar la vuelta y siempre terminaba saltando en el piso Así que decidimos cambiar y que Pato tomara mi lugar Pato hizo su primer intento y como se esperaba Fue todo un desastre también Así que lamento decirlo, pero esta vez salimos derrotados Oye, ¿tus agujetas? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Estaba jugando videojuegos cuando de repente me llamó un número desconocido Así que contesté y una voz me dijo Así que inmediatamente me puse a pensar Y recordé que había visto este video de cómo hacer un avioncito con un cotonete Y este otro de un avión con forma de cilindro Para el primer avión tenemos que doblar la hoja de esta forma Y luego doblarlo así Después hay que unirlo encajándolo del otro lado Y doblamos tres veces hacia adentro de esta forma Para el segundo avión dibujé un ala más grande que la otra Luego lo recorté y con un pedazo de cinta los pegué al cotonete Y así fue como quedaron Del primer avión hice unas cuantas pruebas Y logré que volara más o menos De hecho este fue mi mejor intento Y con el segundo avión también hice varias pruebas Pero este volaba aún peor Así que lo siento, pero ambos aviones fueron un asco Tengo barba ¡Efectivamente! Tengo barba, pero hace unos meses no me salía absolutamente nada Perfil izquierdo Perfil derecho A mí me gusta El problema es que muchos de ustedes no Y me lo hacen saber todo el tiempo Pero no me importa Si les hago caso y me rasuro ¿Cómo diablos voy a lograr estar así? Es parte del proceso Además les propongo algo Ya me he pintado el pelo de color Pero falta la barba Así que ustedes van a elegir de qué color me la voy a pintar cuando me crezca Se vería loco, ¿no? Pero bueno, comenten de qué lado están Si me dejo la barba O si me la rasuro Me compré este boomerang Acéptenlo, todos siempre quisimos uno Y el día de hoy veré cuántos intentos me toma lanzarlo Que dé toda la vuelta y volver a cacharlo Solo espero que no se me vuela un departamento Pero bueno, me puse en posición Hice unas prácticas para saber cómo lanzarlo E hice mi primer intento Que logró regresar un poco, pero estuvo bastante chafa Así que lo volví a lanzar un par de veces, pero tuve el mismo resultado No lograba que regresara hasta mí Yo ya estaba harto pensando que el boomerang no servía Pero no podía rendirme Así que cambié de técnica que consistía en lanzar el boomerang desde abajo Pero esta salió aún peor y casi se me atora Entonces volví a cambiar y esta vez yo iba a correr por él Así que lo lancé y sorprendentemente lo caché al primer intento Pero la verdad eso es trampa Así que hice un último intento que consistía en lanzarlo muy fuerte Así que lo lancé y esta vez estaba dando mejor la vuelta Hasta que casi se me vuela Por suerte logré recuperarlo Pero mejor denle like para que lo pruebe en un lugar más amplio 500 pesos al que logre subir por ellos Y allá quedaron los 500 pesos En tu ron más pegado, what the fuck is this Si tu número es contra dos y edifo sacrificing No Está jodiendo No, en tu dinero Voy a hacer mortales desde el trampolín A caer en este pedacito A ver si sobrevivo Primero va a mortal al frente En la calle me conocen como es Ahora va a amortar al frente con medio giro Ahora si ya me da miedo Ahora va a amortar al frente con un giro completo No manches Ahora va a amortar al frente con un giro y medio Yo lo vi bien Pero se apoya en este video, lo voy a intentar con doble giro Hay una prueba para entrar en el ejército En la que necesitas saltar una distancia de mínimo 210 centímetros Entonces voy a intentarlo de tres formas diferentes Primero va a ser con los dos pies Pero está muy sencillo Entonces vamos a hacerlo más interesante Mucho mejor Entonces ahí va Ahora toca con un pie Y por último el más difícil con un mortal de lado Ahí va Estos retos estuvieron demasiado extremos Voy a hacer algo loquísimo Voy a hacer un doble mortal súper complicado Vean el video completo en mi canal Cuando ves a la chica que te gusta 109 Wow, qué chica tan guapa Además trae el pelo igual que yo Tengo que darle un beso No, espera Y si no le gusto lo suficiente O a menos Que haga un truco súper increíble en frente de ella Y se enamore de mí Creo que me acaba de ver Es mi momento No lo puedo desaprovechar Wow, qué chico tan guapo Sí, funcionó perfecto Esta es la miniatura más difícil que he hecho Les cuento Me fui a Las Vegas con mi bellísima novia Y grabamos un video muy bueno de YouTube Pero como siempre Hacía falta la miniatura ¿Qué voy a hacer? Entonces después de pensarlo por un buen rato Esto es lo que haré Puse esta isla Y la deformé un poquito Pero no me gusta el cielo Así que lo cambié por este Ahora tengo que poner cosas de Las Vegas Así que puse la famosísima esfera gigante Luego puse la Torre Eiffel Y una estatua de la libertad Y ahora algo más grande Una pirámide Se ve bien Pero falta rellenar toda esta parte Mmm, lo tengo Una montaña rusa súper cool Y por último un cartel de Las Vegas Y ahora faltamos nosotros Entonces tomamos esta foto Y nos puse aquí Dentro de un helicóptero Muy bien Ahora le muevo aquí Agrego un poco de luces Le quitamos esto Metemos sombras Y voila Así quedó la miniatura Ahora corran rápido a ver el video Porque está muy bueno Tengo una sorpresa increíble para mi novia Infle un montón de globos Y los metí en esta caja Luego guardé esta carta en la caja fuerte Y la llave la envolví en un papel Para luego meterla en un globo Y esconderla junto con los demás globos Tardará mucho en encontrarla Y también le escribí eso Porque cumplimos dos años de novio Y ahora sí Está lista la sorpresa La voy a llamar por teléfono Y le diré que venga a verla Si quieren ver su reacción Vean el video completo en mi canal Yo imité DH en un día común y corriente Y mi calcetín Lo había puesto por acá Y la verdad no sé por qué lo pidieron tanto Pero ustedes digan rana y yo salto O sea ustedes se lo pidan Y yo lo hago Así que voy a grabar un 24 horas Viviendo de un solo color con mi novia Y como nos pintamos el pelo de rosa Ese color será Vamos a comer Vestir Comprar Tomar Y hacer todo de rosa Y empezaremos cambiándome la outfit Listo Mucho mejor Ahora corran a ver el video completo en mi canal Y comenten quién es mejor Messi o Cristiano Empezó la guerra Hace rato disfrutaba de la grandiosa vista Cuando de repente recibí un mensaje Y cuando chequé Un seguidor me había mandado esto Un video donde Zach iba a Burger King Y pintaba y arrancaba mis posters promocionales ¿Y saben por qué? Solo porque quiere que la nueva hamburguesa Se llame Whopper Jalapeño Popper Cuando obviamente suena mejor Popper Jalapeño Whopper Esto no se va a quedar así No quería hacerlo Pero Zach me obligó Voy a llamar a Illegal Squad Para que grafitee todos sus carteles ¿Qué? Sí, grafiteale un bigote Y ahora comenten ¿Qué nombre les gusta más? Rob, no crees en los muñecos malditos Mariano, ¿estás bien? Ay, ¿con qué me tropecé? Con ese muñeco Dice que si tocas el muñeco dos veces Una pizza te aplastará y morirás ¿Qué? Pero si yo ya lo toqué una vez Ay, obvio es mentira No lo creo Ay, ¿cómo te vas a morir con una pizza Tocando esto dos veces? Ay, no lo sé, Zach Mira, te lo voy a demostrar No, Zach Tranquilo, no va a pasar nada No lo hagas, Zach, por favor No, Zach Ya ves, te dije que no iba a pasar nada Zach, cuidado Te dije que no lo hiciera, Zach Acabo de ver el futuro Y no es nada bueno En menos de 24 horas Los aliens llegarán a dominar la tierra Y todos seremos sus esclavos La única opción que tenemos Es que alguien decida hacerse un cambio de look extremo Los aliens odian a la gente exótica Y como supongo que nadie de ustedes se va a sacrificar Tendré que hacerlo yo Esperen, ¿cómo aparecí aquí? Bueno, pues ya no hay vuelta atrás Me empezaron a poner este producto Que sirve para decolorar el pelo Hasta que quedé así Ay, esto da mucha cometa Vean, ya me lavé y tengo el pelo súper blanco ¿A poco no me parezco a Logan Paul? Pero aún no termino Porque falta pintar de rojo La idea es tener la raíz roja y las puntas blancas Algo así se vería Pero hubo un problema El rojo es tan intenso que cuando me lavé Las puntas también se pintaron La verdad sí me gustó Pero no cambié mucho y sigue pareciendo rosa ¿Les gustó más así o como antes? Mejor voy a dar una vuelta Amiga ¿Estás bien? ¿Izquierda o derecha? Izquierda Izquierda ¡Ah! ¿Derecha o izquierda? ¡Ah! Trencá la boca y vásticálo 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 Aquí tienes que vásticálo Vásticálo Es como me hacéis Izquierda o derecha Izquierda Ah, me comió Mástica, mástica Derecha o izquierda 9 ¿Qué es? ¿Cómo te ves frente a un espejo? ¿Cómo te ves con la cámara frontal? Muchos de ustedes me etiquetaron en este video Ok, te ve extremadamente complicado Entonces estoy aquí con mis hermanos y mi papá Y voy a aprovechar para poner a prueba estos jeans de American Eagle Para que vean lo cómodos y flexibles que son ¡Vamos allá! Tengo mucho miedo ¡Ay, claro, claro! ¡Sí salió! ¡Sí salió! Pasaron a prueba los jeans ¡Sí se pudo! Cuando vas caminando por la calle ¡Deme todo lo que tengas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡No! ¡Mi teléfono!